Si eres víctima de violencia sexual o conoces a alguien que haya vivido una experiencia similar, puedes acudir a cualquiera de los sectores Salud, Protección y Justicia. En Salud vas a encontrar atención médica, psicológica y todo un tratamiento profiláctico si es necesario. En el sector Protección encontrarás acompañamiento psicosocial y familiar representado por comisarías de familia, ICBFs e inspecciones de policía. En el sector de justicia encontrarás acompañamiento en todo el proceso judicial en cada uno de los municipios.